Conocé la línea completa de tablets Android y 2 en 1 con procesador Intel y Windows de XView. Hacé clic en la letra I de arriba a la derecha o busca el link en la descripción para enterarte de más. ¿Qué tal? Soy Nicolás Fishman de Suprapixel y hoy vamos a hacer el análisis de los Xiaomi Mi In-Ear Pro. Arranquemos. Muchas gracias a la gente de Mi Store Argentina por habernos conseguido este producto para hacer su análisis. Si quieren conseguir los suyos, link abajo en la descripción. Luego de muchos meses y hasta, por qué no, años en los cuales ustedes me pidieron por favor análisis de los Xiaomi Piston, los cuales nunca conseguí. Les puedo decir de forma súper clara que por lo que cuestan estos auriculares, ponen en tela de juicio a muchos auriculares Hi-Fi del segmento entre los 70 y los 95, 100 dólares. Realmente es sorprendente lo que lograron con tan poco dinero en este producto. Veámoslos físicamente. Vamos a encontrarnos con un cuerpo metálico en toda esta zona, excepto por esto que tenemos acá, que es plástico. Al igual que este pequeño caño de sección cuadrada que lleva parte del cable. No tiene ningún guardacable, pero por lo menos el cable está un poco suelto respecto al diámetro inferior de este caño. Por lo tanto, más o menos actuaría modo de guardacables, pero bueno, igual tengan a bien cuidarlo, cosa que no corten el cable en poco tiempo de uso. Tenemos cuatro puntas de silicona que vienen en la caja. Tenemos la tamaño grande, o sea, la L, después la M, mediano, S de small y también la XS, o sea, extra small. Así que si tienen problemas de vez en cuando con algunos auriculares in-ear porque les presiona mucho el oído externo, entonces tal vez con el XS les pueda ir bien. Aprovecho para comentarles que las puntas de silicona son súper suaves y por ende tienen una rugosidad muy baja. Entonces, si bien no va a suceder que ni bien les sople el viento ya los auriculares se van a caer, sí me resultaron un poco incómodos de este lado porque a diferencia de otros sin-ear que tienen unas puntas de silicona un poco más rugosas, estos se me salen un poquitito más fácilmente sin importar qué tamaño de puntita utiliza. Así que si les pasa exactamente lo mismo, entonces directamente les sugiero que compren otras puntas de silicona que les gusten o utilicen unas de auriculares viejos o por qué no las comply, que son las de espuma con memoria que pueden comprar por separado. Y si no tienen este problema, entonces mejor por ustedes. El diseño es súper liviano al punto que después de unos minutos de tenerlos puestos, excepto por la presión que ejercen las puntitas de silicona hacia nuestro oído externo, básicamente no nos damos cuenta que los tenemos puestos. Vamos a ver que toda esta parte del cable hasta los botones en línea de play, pausa y volumen hacia arriba y hacia abajo, que me hubiera gustado que estuvieran un poco mejor marcados porque a veces si los tocamos así nomás es un poco difícil saber cuál es cuál, excepto que justo toquemos estas dos marquitas, pestañitas que tenemos ahí. El micrófono está del otro lado y funciona bárbaro, no tuve ningún problema cuando hice llamadas. Y acá sí tenemos un muy pequeño guardacables, del otro lado no, pero fijémonos que el cable todo hasta este punto donde se juntan está hecho en goma y a partir de este punto en adelante está recubierto en tela hasta finalmente el conector de 3,5 milímetros. Está muy bien terminado y acá sí tiene un pequeño guardacables que en este caso sí hace muy bien su trabajo. Inicialmente me preocupé porque yo prefiero personalmente que todos los cables estén recubiertos en tela, especialmente si son auriculares para uso urbano porque a veces me los paso por la remera y no tengo ganas de que la goma se me pegue al cuerpo o me molesta. Sin embargo, tanto el cable de goma como el recubierto en tela no son para nada microfónicos, al punto que el de goma es mucho menos microfónico todavía que el recubierto en tela. Entonces, ¿a qué me refiero? Cuando lo tenemos puesto, por ejemplo, colocados de esta manera, ahí está. Y por ejemplo, el cable rosa contra nuestro cuello o la ropa o una campera, bus o lo que tengamos puesto, entonces las vibraciones no se van a llevar tan fácilmente hacia los auriculares. Entonces, no importa si se está moviendo mucho el cable, la verdad es que no va a llevar prácticamente ningún tipo de ruido molesto hacia nuestros oídos, cosa que siempre es sumamente bienvenido. Lo que sí supongo que por su construcción metálica son un poco susceptibles al viento, así que si lo van a utilizar, por ejemplo, andando en bicicleta con un poco de viento que les venga de frente, les van a molestar un poquito. Y hablando acerca de aislación, aislan, digamos, como cualquier otro Inier, excepto que aislan un poquitito menos en promedio. Quiero creer también, de la misma manera, que esto es resultado de su cuerpo finito en aluminio. Entonces, pasemos a lo más importante, que es cómo suenan estos auriculares, porque si no se escuchan bien, ¿para qué los queremos? Como siempre decimos. El diseño, en este caso, es híbrido. Tenemos un driver dinámico, que es un parlante como los clásicos de siempre, y después tenemos uno por separado que tiene otra tecnología. En inglés el término es el Balanced Armature Driver, que vendría a ser básicamente como una especie de plataforma metálica que está situada entre dos imanes, entre una muy pequeña bobina, y que está agarrado un pequeño palito, que eso después mueve un driver de aluminio, que es rígido. Este tipo de driver, que claramente no es como el convencional dinámico, tiene varias ventajas. La primera y el principal es que es muy fácil de mover, es decir, con poca energía se pueden lograr muy buenos resultados. Después, es muy preciso en su movimiento, entonces, usualmente se los utiliza para frecuencias medias altas, y más que nada para las altas, entonces logramos un nivel de claridad, que tal vez con un driver dinámico, que se dedique exclusivamente a eso por separado, dentro de un recinto muy pequeño como este, no se logra exactamente el mismo resultado, hablando, digamos, de driver mismo precio entre los dos. Y además también ocupan mucho menos espacio, entonces se puede utilizar el espacio restante para otros componentes, como por ejemplo un driver dinámico más grande para frecuencias medias bajas y bajas. Entonces, podríamos decir que en este diseño híbrido, el driver de armazón o inducido balanceado, se encargaría de frecuencias altas y después el dinámico de todo lo demás. Y esto resulta en, justamente, una claridad bastante importante, con un nivel de detalle en lo que respecta a frecuencias altas, muy importante para un equipo de este precio, sin ser, y esto es muy importante, brillantes. Es decir, podemos utilizar estos auriculares, considerando que tienen una claridad importante, sin que nos cansen el oído en muy poco tiempo. El sonido en general es más o menos relajado. Podríamos decir que también es similar a una respuesta en frecuencia plana, y para música en general les van a venir de 10 para uso en cualquier dispositivo móvil, móvil, ya sea teléfonos, tablets o computadoras. Sin embargo, tengan en cuenta que si los amplifican con un amplificador por separado, ya apuntado a equipos de mayor gama, posiblemente se van a poder encontrar con algunos defectos que no pueda resolver este producto porque simplemente le estamos pidiendo más de lo que puede entregar. Esto no es malo, es decir, si los van a utilizar con sus dispositivos móviles, perfecto. Hasta si quieren pueden ecualizarlos y por qué no levantarles un poquitito las bandas de frecuencia bajas, es decir, más o menos entre los 60 y 110 Hz. Únicamente no lo recomendaría para música clásica porque creo que en frecuencias medias le falta un poco de detalle, pero después para todo tipo de música en general, hip hop, música electrónica, jazz y especialmente rock, saben lo bien que suena a Queen con estos auriculares, son súper recomendados. Creo que pocas veces puedo recomendar auriculares para rock, en este caso son bastante rockeros. Entonces, como conclusión, los Mi y Nier Pro, súper recomendados por el precio, si no quieren gastar lo que cuestan auriculares hi-fi, esto es lo más cercano que pude probar al día de hoy por la menor cantidad de plata necesaria. La verdad es que para uso con móviles es simplemente excelente, me dejaron completamente sorprendido. Finalmente encontré unos buenos auriculares in-ear que puedo recomendar de forma general para aquellos que quieran buen sonido sin gastar mucho, así que con esto directamente cierro el video. Este fue el análisis de los Xiaomi Mi y Nier Pro, soy Nicolás Fishman y nos vemos en próximos videos. ¡Suscríbete al canal!